¡Hola! Soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy he recibido este troquel de Aliexpress y lo voy a poner a prueba. Se supone que es para hacer mini álbumes de una forma sencilla, y aunque somos capaces de hacer cualquier tipo de álbum, pues a veces nos puede apetecer o podemos necesitar hacer algo rapidito y vistoso. Es pequeñito, el troquel tiene una altura de 12 centímetros en total y un ancho de 21 centímetros. A ver qué resultado podemos obtener. Empezaremos como siempre separando las piezas de los troqueles, y por lo que he podido ver en muchos comentarios de muchos tipos de troqueles, con cuidado porque se pueden partir según qué estructuras demasiado finas. No llevan base, sino que van al aire, entonces habría que hacerlo con mucho cuidadito. Yo tengo esta pieza aquí, con cualquier otro tipo de alicate se podría hacer. Incluso con la mano, siempre y cuando ya os digo, mucho, mucho cuidado para no partir nada. ¡Gracias! 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 Ha costado un ratito, he usado las tijeras, por no buscar el alicate. Me he cortado un poquito, no me he hecho nada, pero al sacar estas piezas está complicado, porque están muy pegaditas al lomo. Si vais a utilizar este lomo así siempre, no hace falta quitarlo, pero yo he pensado que mejor fuera. Entonces tenemos nuestras 14 piezas, que son... Estas partes embellecen, si queremos, los agujeritos que hacen estas piezas. Las hacen en una especie de lomo. ¡Tenemos! Tenemos redondas y cuadradas, o cuadradas con las esquinas un poquito redondeadas. Y aquí tenemos también redondas y cuadradas. ¿Vale? Y también tenemos la parte principal, la parte de la hoja delantera, la más grande, la más pequeña, y la parte que embellece la pequeña y la grande. No veis bien. Vale, así. Y la parte que embellece la grande, además lleva dentro una etiqueta, un círculo pespunteado... ¡Uy! Perdón. La etiqueta, un círculo pespunteado, un ovalo, mejor dicho, y algo que creéis... No puedo leerlo ahora, así que lo vamos a troquelar todo. Lo primero que voy a ir haciendo, para hacerlo en lo cortito, es ir probando las piezas más intrincadas y las formas del troquel con cartulina de alto gramaje, de... Bueno, de 185 también, pero de 210, de 240, de 260, de 270, las que suelo utilizar blanca, kraft, negra, marrón y metalizadas. Y la verdad es que vamos a ir viendo, o yo os lo voy contando, que con todas no funciona bien. Lo normal en un troquel, aunque sea muy intrincado, es que si no son con dos pasadas, con cuatro, pero el troquel salga limpiamente, sobre todo la forma precortada. Luego es limpiar el troquel. Pero no siempre pasa, y en este caso, me está costando muchísimo liberar los trocitos pequeños del troquel. Tiene muchísimo detalle, pero aparte es que se queda totalmente incrustada la cartulina en el troquel, con lo cual no me es ágil para hacer muchas piezas iguales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este tutorial, o prueba, o review, tendría que haber sido algo muy sencillo si estos troqueles tan intrincados hubieran funcionado bien. Pero no ha sido así. Quitando con la cartulina craft, que estoy limpiando ahora el troquel, que me funciona perfecta, o sea, perfecta, sale muy fácil. Tampoco he utilizado la base esta de espuma con el rodillo, ¿vale? Yo sé que todo el mundo no la tiene, así que yo he intentado hacer, pues como hago cualquier otro troquel. Lo paso por la máquina un par de veces, luego cuatro y seis, y con algunas cartulinas que yo suelo utilizar con otros troqueles sin problema, que son de 270 gramos. No me ha funcionado bien, o sea, el troquel para limpiarlo es un horror, se rompe al sacarlo, bueno, se incrusta demasiado, ¿vale? Eso me ha pasado también con algunos originales de Sixit, o sea que no... A lo mejor es mi máquina que también puede ser, pero bueno, en fin, en principio uno tendría que ponerse a troquelar y troquelar y ya está. Y luego hay que hacer el proyecto. Como no ha sido así, pues voy a hacer... Que esa es otra. El troquel, en principio, parece muy adecuado, que esto sería como el lomo, las tapas y dónde está la hoja, porque se supone que esto es lo que decora, si quieres hacer un diseño, por ejemplo, de papel decorado sobre la cartulina. Entonces voy a ver qué se me ocurre, porque voy a tener que ir doblando la cartulina y cortando a la medida que yo quiera para poder hacer un mini-álbum. Ya no sé si decir de forma rápida, que era la idea, pero al menos aprovecharé el troquel bien. La forma es súper bonita, o sea que por ese lado, solo con esto yo ya puedo hacer un álbum. Solo con esto, ¿vale? A partir de aquí yo ya podría hacer las páginas, añadirle una espina y ya está. Pero bueno, la idea es... Pues eso era... Yo estaba muy contenta con la recepción del troquel, porque le veía muchas posibilidades, pero bueno, luego la realidad... Y luego este tipo de formas a mí me gusta que vayan aparte. Para poder ponerlas encima o no. Y esto resulta que va incrustado en la zona... Se me ha perdido ahora. ¿Cómo iba diciendo? Que este troquel necesariamente tiene que ir... Bueno, o así liso, como esto. Ah, y también funciona muy bien con las cartulinas metalizadas que yo uso. Que son de 210 gramos y 240. Sin problema. Muy fácil. Solo con la de 270. Y bueno, esta blanca es de 180. Y tampoco. Me ha costado... Sale, ¿vale? O sea, sí que se puede utilizar. Pero no estás abreviando, ¿vale? Es bastante laborioso. Que bueno, son muy, muy intricados. De hecho, este, con dos pasadas, nada de nada. Cuatro o más. Entonces, este troquel lo que tiene es que tiene aquí una frase. Y decíamos que... Crea la vida que amas. Yo no utilizaría esto para hacer unos álbumes en serie. Y la verdad es que no le veo... No sé, la frase tampoco me dice tanto. Yo hubiera preferido que fuera algo aparte que tú pones encima. Y que esto fuera totalmente intrincado. Todo con detalle. Y poder elegir en todo caso. Yo tengo más formas de estas. Entonces sería troquelar primero el fondo que yo quiera. Luego darle la forma con este. Y ya nos decora la tapa. Ahora tengo que ver cómo hago las hojas. Que probablemente las haga con este mismo troquel. Sin cortar del todo. Cortando, poniendo las placas así. Para que corte hasta donde yo quiera. Y poder aprovecharlo. Porque la verdad que es muy bonito. Es muy chiquitito. Y me parece súper mono para hacer, pues eso. Que si de un cumple. Que si de una cena. Que si cuatro fotitos o seis fotitos. Y estaría muy bien. Para hacer el mini. Vamos a utilizar esta colección de Recollections. Que se llama Fairy Tail. Cuento de hadas. Y cortaré varias piezas del set de troqueles. Para ver cómo monto después. Tanto las páginas. Como las tapas. Voy a hacer la prueba con cartulina craft. Que me apetece con el dorado. Y también cortaré cositas en dorado. Y también cortaré cositas en dorado. Y también cortaréποιó. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Voy a hacer marcas desde el principio a 1 cm, 1 cm y 2 cm. Me cojo una zona de la escorpal y voy repitiendo lo mismo, en teoría las 6 páginas. Hecho de más, luego tendré que cortar, pero para que os hagáis una idea. Primero es mejor dejarla más larga y cortar que que no nos llegue y tendré que repetir. Y lo que haremos es envolver el lomo una vez plegado con la tapa de delante y la tapa de detrás. Gracias. 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 Bueno chicos y chicas. Gracias. 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 Con los papeles bonitos. Con una cartulina base buena. Y sí que me gusta. Me gusta bastante. Ya os digo que con paciencia. No es un troquel que facilite. No facilita. Pero el resultado es bonito. Así que nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.